Bueno, cordial saludos, apreciados estudiantes. La presente es un pequeño tutorial acerca de cómo utilizar el Circuit Maker para verificar los resultados de sus experiencias, pálido tanto para la unidad 1 como para la unidad 2, en donde se trabajarán dispositivos semiconductores, ¿sí? Inicialmente, pues tenemos un circuito resistivo, un circuito resistivo que ya usted en este momento es traer capacidad de desarrollar o de resolver. El objetivo es encontrar la resistencia equivalente que está de este lado. La idea es utilizar el Circuit Maker para verificar. Usted puede verificar el paso por paso o simplemente el resultado final. Acá, pues tenemos, tenemos de este lado, tenemos un circuito equivalente. Inicialmente, observamos que tenemos una resistencia en paralelo. Si nosotros hacemos el desarrollo de estas resistencias en paralelo, nos vamos a dar cuenta de que encontramos una resistencia equivalente de 2 ohmios. Y también observamos que hay una resistencia que está en serie entre 1 y 5 ohmios. Y tenemos una resistencia equivalente a cada desayuno. Recuerda que la resistencia en serie se suma y la resistencia en paralelo. Para el caso de solo dos resistencias, se puede hacer este procedimiento, que consiste en la multiplicación de los dos valores sobre la suma de los dos valores. Difiere para más de dos resistencias, se debe hacer la suma de los inversos y sacar la inversa de esa suma. Posteriormente, este circuito, al hacer estos procedimientos, queda de esta manera. La resistencia equivalente de este lado y el paralelo de estas dos. Vemos nuevamente que estas dos resistencias están en serie, por lo cual procedemos nosotros a hacer la respectiva suma de esas dos resistencias. Y vemos que esas dos resistencias en serie quedan con una resistencia de 4 ohmios que queda en paralelo con la de 6. y hacemos ese paralelo, para lo cual el circuito queda de esta forma, como está aquí. Es importante resaltar cómo se puede ver. Cada vez que se hace un paralelo, la resistencia va disminuyendo. Y aquí vemos un circuito resistivo equivalente donde las tres resistencias están en serie. Al hacer los saltos de esta operación en serie, nos queda una resistencia de 14.4 ohmios. Si nosotros montamos este circuito en el simulador CircuitMaker, me debe dar exactamente el mismo valor. Entonces, bueno, aquí seguimos. Ya tengo el CircuitMaker abierto. Ustedes pueden descargarlo del entorno de aprendizaje práctico. La versión estudiante de este software es gratuito. Para colocar cualquier elemento, yo simplemente voy acá. Primero tengo que hacer dos verificaciones. Una, que esté trabajando en modo análogo. Siempre que estemos trabajando con circuitos resistivos, con transistores, bobinas, de ese tipo de circuitos, estamos trabajando con sistemas análogos. De hecho, la unidad 1 y la unidad 2 están en esta categoría. Ya cuando empezamos a trabajar con la unidad 3, cambiamos a circuitos digitales. Y vamos a buscar nuestros elementos. Le damos clic acá. Y aquí en general tenemos, bueno, tenemos diferentes categorías. Sí, tenemos diferentes categorías. Para esta primera unidad, basta solo con la categoría general. Tenemos fuentes, resistores, instrumentos, inductores, diodos, capacitores y BJT, que son transistores. Entonces, para este caso en particular, necesitamos resistores. Vamos a escoger qué resistor podemos utilizar. Esta representación o esta representación. Ambas son válidas. Solamente que esta ya puede utilizarse para representar más impedancias. Y esta es más para un circuito meramente resistivo. Vamos a colocar aquí. Nuestro circuito de un K. Nosotros podemos acceder y cambiar los valores dependiendo de lo que nosotros queramos. E incluso cambiar el nombre a la resistencia. Sí, entonces vamos a colocar más, más, más valores. Bueno, aquí hay varios. Aquí uno puede encontrar varios resistores en serio, en paralelo ya como mallas o bueno, como redes o matrices de resistores. Pero en este momento pues no nos interesa. Necesitamos también un multímetro para poder medir la resistencia equivalente. Aquí lo tenemos. Sí, una vez nosotros colocamos el componente, nos pide o nos solicita que le indiquemos si vamos a medir ohmios, si vamos a medir voltaje o vamos a medir corriente. Recordemos que para este primer ejemplo vamos a medir solo resistencia. Entonces lo colocamos en ohmios. Sí, entonces listo. Una vez colocado este circuito, este elemento, nosotros podemos copiarlo. Sí, podemos seleccionarlo y aquí en editar podemos darle copiar y acá nuevamente podemos darle pegar y él automáticamente me copia y me pega el elemento. Sí, como nosotros sabemos necesitamos una red un poco más amplia. Entonces yo voy a tratar de construir esa red tal cual como está en nuestro ejemplo. Bueno, después de colocar todos los elementos y conectarlos, queda básicamente el mismo circuito que estábamos trabajando. Es muy importante, pues, colocar correctamente las conexiones. Para uno colocar una conexión, voy a poner un ejemplo, voy a borrar esta, utiliza este elemento que está acá y conecta el borne de la resistencia con el nodo donde voy a relacionarla. Sí, como pueden ver, se ve algo lejos el circuito. Entonces si yo quiero acercarme y verlo mejor, lo doy acá con esta lupa y me aparece una especie de zoom que me permite, pues, acercarme un poco más y ver mucho mejor el circuito que estoy simulando. Entonces, una vez ya terminé de colocar mi circuito, yo puedo, digamos que simularlo, le voy a conectar, voy a conectar, donde voy a leer el circuito equivalente que es entre este punto y este punto, lo voy a conectar a mi instrumento de medición. En este caso, un resistómetro. Entonces, una vez ya yo tengo conectado, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que entre este punto y este punto voy a mirar cuánto da la resistencia equivalente de todo el circuito. Una vez tengo esa resistencia equivalente, yo le doy acá, donde dice run, y coloco. Entonces, fíjese este error. es necesario colocar un nodo de tierra en el circuito para poder tomar la medición. Si no, no será, no podrá ser generada la simulación. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos acá a colocar donde está source y vamos a establecer un nodo de tierra. Este nodo sería el nodo de tierra. Vamos a colocarlo aquí y nuestro nodo de tierra estaría conectado de este punto a este punto acá. Ok. Entonces, una vez ya conectamos nuestro nodo de tierra, ahora sí vamos a simular y enseguida me aparece me aparece el valor de la resistencia equivalente. Me está dando 14.4 ohmios. Si nosotros revisamos nuestro ejemplo, vamos a parar acá, nos vamos a dar cuenta que efectivamente nuestra resistencia equivalente es 14.4 ohmios. Así podemos nosotros verificar el resultado de nuestro circuito equivalente e importante tomar la medida, fíjense que yo conecté este punto y este punto porque la resistencia equivalente la estoy viendo desde este lado. Si estuviera viéndola desde este lado, tenía que conectarlo por un del multímetro desde este punto y desde este punto. ¿Sí? Ahora sigamos con otro ejemplo. Vamos a seguir con otro ejemplo. Seguimos con este ejemplo. Ya un circuito con una fuente de 30 voltios. Entonces, en este caso me interesa saber los diferentes voltajes en la resistencia y las diferentes corrientes de nodo en el circuito. Entonces, vamos a volver al circuit maker, vamos a hacer este montaje y vamos a ver los diferentes valores. Entonces, aquí volvimos a nuestro circuit maker. necesitamos, ya tenemos una desde el circuito pasado me quedé con estas resistencias y una tierra. Vamos aquí a source y vamos a colocar una fuente de voltaje y aparte de la fuente de voltaje necesitamos necesitamos un multímetro para medir pues, bueno, sí, entonces él te da las dos opciones que necesitamos de voltaje pero yo voy a copiar y voy a copiar este insumo entonces aquí me da la opción de duplicar voy a copiar este insumo en este caso son tres que necesitamos tres entonces una vez con nuestros tres vamos a terminar de hacer el montaje de nuestro circuito el montaje de nuestro circuito para que se vea mejor cuadrarlo para que se vea un poco mejor y recordemos conectar nuestra tierra importantísimo poder conectar nuestra tierra al circuito para que el circuito pueda funcionar bien estos valores están erróneos vamos a corregirlo ya corregimos esta resistencia de 6 esta es de 3 esta es de 8 falta de voltaje de la fuente que son 30 voltios aquí son 30 voltios y una vez esté listo entonces vamos a mirar los voltajes como los vamos a medir me interesa originalmente medir los voltajes de cada resistencia desconecto los dos bornes de la resistencia para medir el voltaje recuerde que el voltaje se mide en paralelo o sea colocando cada pin del voltímetro en la resistencia este simulador sigue el mismo principio que la práctica presencial listo una vez conectamos nuestros 3 voltímetros simplemente lo que hacemos es correr la simulación y aquí nos dan los voltajes nos da que esta resistencia tiene 24 voltios esta tiene 6 y esta tiene 6 si nosotros revisamos los datos que nos arroja nuestro ejercicio nos vamos a dar cuenta que efectivamente el voltaje 1 son 24 voltios el voltaje 2 6 voltios el voltaje 2 6 voltios y el voltaje 3 6 voltios aquí vemos que hay un error de escritura porque aquí no son 6 amperios sino 6 voltios y 6 voltios nos queda medir las corrientes del circuito yo por lo menos voy a verificar la corriente I1 que es esta que está acá y la corriente I3 que es esta que está acá esta es de 3 amperios y esta es de 1 amperio efectivamente entonces vamos a verificarlas en el circuito listo entonces volvimos a nuestro circuito para este caso pues vamos a parar la simulación vamos a desconectar nuestro multímetro necesitamos solamente 2 multímetros para hacer esto así que esto lo podemos eliminar vamos acá a refrescar los valores de los multímetros si y vamos a cambiar a corriente y a corriente correcto entonces hay que aquí hay que tener mucho cuidado porque para medir corriente se mide en circuito abierto entonces yo tengo que acá abrir mi circuito y una vez abierto el circuito conectar acá y conectarla a otro borne aquí como usted puede observar pues se abrió desafortunadamente el circuito ya lo cerré otra vez y lo mismo para este lado toca abrir el circuito entonces vamos a abrir el circuito vamos a abrirlo voy a colocar esto de este lado y vamos a coger este que tiene mucha precaución porque sin querer conecte los bornees como no debía vamos a corregir esa parte nuevamente listo una vez correctamente conectados yo voy a mostrarles nuevamente corremos la simulación y enseguida me botan los dos valores 3 amperios y 1000 miliamperios que corresponde a un amperio que corresponde a que corresponde a un amperio si entonces tengan que tener en cuenta que la resistencia siempre se mide en circuito abierto muchas gracias por su atención gracias